La antigua ciudad iraquí de Babilonia es legendaria, pero a lo largo de la historia los profetas habían anticipado su destrucción. Desde el punto de vista divino, Babilonia era el enemigo público número uno. ¿Profetizó Jeremías la guerra en Irak? A esta parte de la tierra llegaron ejércitos de todo el mundo, tal y como se describe en la Biblia, la llegada del fin del mundo. ¿Profetizó Isaías el encubrimiento y la caída de Saddam Hussein? ¿Es posible que el libro de las revelaciones predijera el fin del mundo? Las profecías de la revelación describen una guerra nuclear en la ciudad de Babilonia. A continuación, las profecías de Irak. Porque desde el norte acudirá un pueblo para enfrentarse a ella, asolará su tierra y nadie podrá ya habitarla. 2 de agosto de 1990. Irak invade Kuwait y se desencadena una grave crisis en el Golfo Pérsico. Nuestros objetivos en el Golfo Pérsico son claros. Nuestros objetivos definidos y familiarizados. Irak debe retirarse de Kuwait. Esto no es, como Saddam Hussein lo haría, los Estados Unidos contra Irak. Es Irak contra el mundo. 7 de agosto de 1990. 230.000 soldados estadounidenses llegan a Arabia Saudita y se preparan para la guerra en la frontera kuwaití. ¿Predijo el profeta Isaías estos hechos hace más de 2.500 años? Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Señor y las armas de su furia para destruir toda la tierra. A primera hora del día 17 de enero de 1991 da comienzo la operación Tormenta del Desierto. Y 26 siglos después del profetismo de Jeremías, sus palabras parecen hacerse realidad. Sabed que enviaré a Babilonia, una alianza de grandes pueblos del norte, y todos se unirán para luchar contra ella. Algunos creen que esos pueblos se refieren a la coalición formada contra Irak. La coalición estaba compuesta por naciones de todo el mundo. Su objetivo era derrotar a Saddam Hussein y echarlo de Kuwait, para evitar así que se apoderara del petróleo. A esta parte de la tierra llegaron ejércitos de todo el mundo, tal y como se describe en la Biblia, que llegará el fin del mundo. ¿Es posible que la guerra del siglo XX en Irak sea la representación en la antigua Babilonia de una profecía bíblica? La zona de Babilonia, es decir, la tierra que antiguamente constituía los imperios de Sumer y Akkad, es el Irak meridional de hoy. Babilonia se encuentra a 80 kilómetros al sur de la actual capital de Irak. A las afueras de la moderna ciudad de Bagdán se hallan las ruinas de la que en su tiempo fue declarada una de las siete maravillas del mundo, los famosos jardines colgantes de Babilonia. Cualquiera que visite el Museo de Berlín y vea la Puerta de Istar, quedará impresionado por el increíble efecto de sus azulejos azules, el color de la Puerta de Istar. Babilonia tuvo que ser un lugar magnífico. La historia de Babilonia está plagada de guerras sangrientas y crueles reyes, desde sus inicios en 1764 a.C. con Hammurabi, hasta su caída en el año 539 a.C. El destino de Babilonia ha sido objetivo de muchas profecías. Entre el año 800 y el 400, los profetas del Antiguo Testamento la mencionan en más de 60 ocasiones. La Biblia es el libro con mayor número de profecías que existe, de las cuales casi el 70% se han hecho realidad. Es algo asombroso. Es un libro sobre hechos históricos y sobre predicciones que, a lo largo de la historia, se han ido cumpliendo. Es verdaderamente enigmático. Muchas de las profecías de Babilonia se refieren a uno de los gobernantes del país más poderosos, el rey Nabucodonosor II. Mientras la palabra estaba en boca del rey, se oyó una voz desde el cielo que decía, Oh rey Nabucodonosor, a ti te hablo. El rey no se apartará de ti. Nabucodonosor heredó el trono del imperio babilonio de parte de su padre, quien fue su auténtico fundador. Y una vez en el trono, el nuevo rey se dedicó a ampliar el área de influencia de Babilonia hasta hacer de ella un vasto imperio. Nabucodonosor II reinó desde el año 605 hasta el 562 a.C. Demostró ser un consumado estratega y un experto militar, ya que supo gobernar muy bien su imperio y construir una fabulosa ciudad. Por eso, ha pasado a la historia como uno de los grandes conquistadores y como el mayor arquitecto de su siglo. Pero los relatos sobre la magnífica ciudad de Nabucodonosor se ven oscurecidos por la ferocidad y ambición del rey. En el año 605 a.C., durante el primer año de su reinado, invadió el reino de Judea y su capital, Jerusalén, desterrando a una parte de su población a Babilonia. En las transcripciones del propio Nabucodonosor se indica que capturó a todas las gentes de la región entera de Judea y él mismo afirma los obligué a sujetar las cestas de ladrillo y los puse a trabajar en los templos. Lo que nos hace pensar que los prisioneros de guerra realizaban trabajos forzados. El reinado de Nabucodonosor sobre Judea terminará pronto, tal y como presagia el augurio de dos profetas del Antiguo Testamento, Isaías y Jeremías. Ambos tuvieron visiones de la caída de Babilonia. El primero fue Isaías. Debes difundir estas palabras contra el rey de Babilonia y proclamar cómo terminó la opresión, cómo terminó la ciudad dorada. En el siglo VII, más de 100 años después de que Isaías pronunciara sus profecías, es Jeremías quien empieza a recibir los mensajes divinos. Sucederá que la nación y el reino no servirán al mismo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Yo castigaré a esa nación. En el año 539 a.C., Babilonia cae ante Ciro el Grande, cumpliéndose así las profecías de Isaías y Jeremías. Ciro el Grande fue el gran gobernante del imperio persa y derrotó a los babilonios de forma aplastante. Algunos relatos dicen que los babilonios estaban celebrando su gran fiesta de Año Nuevo y estando borrachos, los persas se aprovecharon de la situación para atacar y apoderarse de la ciudad. Pero según el historiador griego Herodoto, las fuerzas persas embalsaron el río, soltaron el agua sobre los muros de Babilonia y de esta forma entraron en la ciudad. Cuando los habitantes despertaron de su embriaguez a la mañana siguiente, Ciro ya ejercía el control. En la actualidad, muchos estudiosos y académicos siguen manteniendo discusiones sobre las profecías bíblicas para dilucidar si éstas se referían a su época o más bien a una Babilonia futura. La polémica se sitúa entre exegesis y exégesis. Exégesis quiere decir sacar el significado real del texto. Eisegesis tiene connotación negativa porque quiere decir leer en el texto lo que uno desea leer. Por tanto, podía acabar en censura si la interpretación no gusta al autor, al que le denomina eisegeta. Todo el mundo cae un poco en la eisegesis porque nosotros leemos con ojos de nuestro tiempo. Hace casi tres mil años los profetas judíos difundieron entre su pueblo mensajes que hablaban de su mayor enemigo Babilonia. El primero en vaticinar el futuro de Babilonia fue el profeta Isaías a finales del siglo octavo antes de Cristo. El yugo de Babilonia que vio Isaías hijo de Amoz. Isaías era un profeta muy instruido y conocedor de su entorno. Quizá procedía de alguna familia real de Judea. Isaías habla al pueblo de Judea y lo hace en un periodo en el que este reino corre un gran peligro internacional. Judea, el reino del sur y su capital Jerusalén estaban amenazadas por el imperio asirio en la Mesopotamia septentrional. Habiendo sido testigos de la invasión y desaparición del reino del norte en el año 721 muchos israelitas del sur temblaban ante la llegada inminente de los asirios a Jerusalén. Los asirios aplastaban a quien se encontrasen en su camino y tanto Judea como Jerusalén eran conscientes de lo ocurrido a los sumerios solo 100 años atrás. Isaías aseguró que a Judea le aguardaba la misma suerte que a Israel. Llegará el día en que todo lo que forma tu hogar y lo que tu padre hubo almacenado hasta este día será llevado a Babilonia. Nada quedará ha dicho el Señor. Isaías era descendiente de David y tenía acceso a la corte real de Jerusalén. También defendía a Israel y a Judea contra los reinos vecinos y de pronto vaticina que los habitantes de Judea serán llevados en cautividad a Babilonia. 150 años después de haberlo predicho Isaías el exilio tiene lugar es el año 596 antes de Cristo. En consecuencia mi pueblo es hecho prisionero porque es ignorante. Los hombres honorables padecen hambre y la multitud muere de sed. Le dice a su pueblo experimentaréis el aguijón de ese imperio llamado Babilonia pero luego cambia y en el mensaje a la nación dice y a propósito Babilonia también tú experimentarás el mismo aguijón de la mano del Señor. Isaías habló muchas veces sobre la destrucción de Babilonia porque ésta tenía un gran poder en aquella época pero dijo que sería una herramienta de la que se serviría Dios para imponer la humanidad entre los hijos de Israel. Y según Isaías Babilonia sufrirá tanto como sufrió Jerusalén. Enviaré a los medos contra ellos y Babilonia la gloria de los imperios la más insigne de las excelencias de Caldea quedará como Dios dejó a Sodoma y Gomorra. Cuando Isaías habla sobre la ciudad de Babilonia dice que será destruida en el día del Señor y después lo describe será cuando el sol la luna y las estrellas se oscurezcan cuando la tierra tiemble hasta sus cimientos cuando Dios entre en la historia para juzgar a los que se han opuesto a él. El mensaje es que Dios tomará el control sobre los acontecimientos ni los asirios ni los babilonios solo Dios. En el año 539 antes de Cristo aproximadamente 150 años después de las profecías de Isaías Babilonia es tomada por los Medos aliados con Persia conquistan el país pero no destruyen la ciudad los estudiosos se preguntan si esta toma de Babilonia es realmente el hecho augurado por Isaías en Isaías capítulo 13 versículo 19 se habla de la destrucción de Babilonia sin embargo Babilonia no fue destruida por sus enemigos y la toma de la ciudad no se corresponde en absoluto con la destrucción de Sodoma y Gomorra llevada a cabo por Dios teniendo en cuenta que el libro de Isaías data del 700 antes de Cristo la duda que se plantea en este capítulo es a qué destrucción de Babilonia se refiere si es la de diciembre de 689 con Senecarib de Asiria o el ataque del persa Ciro quien tomó la ciudad sin destruirla en el 539 o quizás se refiere a la destrucción definitiva de Babilonia en el futuro más de un siglo después del profetismo de Isaías surgió el profeta Jeremías nacido sobre el año 650 antes de Cristo y muerto a principios del siglo VI antes de Cristo Jeremías estaba llamado a ser profeta aún antes de nacer y esta es la clave para comprender su vida su capacidad para adivinar el futuro era totalmente innata ya que lo hacía de forma espontánea Jeremías predicaba sobre Babilonia porque Babilonia era la gran amenaza en la época de Jeremías había un gran poder que dominaba el próximo oriente y esta fuerza dominante era sin duda Babilonia según Jeremías el pueblo de Jerusalén se había alejado de Dios y Dios los castigaría traeré a todas las familias del norte dijo el señor y a Nabucodonosor el rey de Babilonia mi siervo los llevaré contra esta tierra y contra sus habitantes y los destruiré totalmente la gente no respondía a sus prédicas y Jeremías y Jeremías que era un hombre de Dios se sentía descorazonado viendo tanta corrupción y tantos pecadores se lamentaba de la terrible situación de Israel por eso vaticinó llanto y crujir de dientes para la siguiente generación tenía fama de ser un profeta llorica porque siempre se estaba lamentando no solo por los maltratos que recibía sino porque lloraba por Jerusalén no paraba de pedir a la gente que cambiara su forma de vida cuando se avecina la conquista de Jerusalén por parte de los babilonios Jeremías lanza un rotundo mensaje al rey de Judea Jeremías dirigió sus quejas al rey Ezequías le dijo al rey y a su pueblo que los pecados de la gente impedirían su salvación enfrentaos a ello vamos a ser destruidos lógicamente esto provocó la animadversión de la gente encerraron a Jeremías en un depósito de agua e intentaron quitarle la vida es entonces cuando las profecías de Jeremías sobre la caída de Jerusalén se cumplen en el año 586 los babilonios ponen cerco a Jerusalén y a consecuencia de ello comienza a escasear la comida y la situación se va poniendo cada vez más difícil los babilonios consiguen penetrar en la ciudad destruyen los muros y el templo también es destruido Jeremías fue testigo de la destrucción de Jerusalén a manos del ejército babilonio gran parte de la población de Judea es conducida hasta el exilio a Babilonia tal y como había vaticinado Jeremías y después dijo el señor entregaré a Ezequías rey de Judea y a sus sirvientes y a toda la gente a Nabucodonosor rey de Babilonia Jeremías se convirtió así en el favorito de los babilonios porque estos sabían lo que había estado afirmando todo el tiempo le ofrecieron protección para salir de Judea pero él la rechazó estaba entregado al pueblo de Dios y quiso quedarse con ellos y sufrir su mismo destino durante ese tiempo de pesadumbre y consternación Jeremías aseguró al pueblo que la destrucción de Jerusalén no pasaría desapercibida a los ojos de Dios y profetizó una destrucción para Babilonia mucho más apocalíptica en este punto del pasaje de Jeremías se produce algo muy curioso las palabras de Jeremías que hasta entonces habían pronosticado el éxito de Babilonia se convierten de pronto en la declaración de una amenaza de perdición Babilonia será destruida porque Dios no ayuda a imperios injustos y la desolación y el asombro se adueñarán de esta tierra y cuando hayan pasado 70 años castigaré al rey de Babilonia y a su nación dijo el Señor y sufrirán eternas penurias lo que llama la atención de las profecías de Jeremías sobre Babilonia es que habla de una destrucción absoluta los enemigos asolarán la ciudad asesinarán a mujeres y niños los muros caerán y la ciudad será saqueada Ciro estaba preparado para marchar sobre Babilonia y tomarla sin derramar ni una gota de sangre por eso es extraño que Jeremías vaticine un final tan violento cuando en los acontecimientos reales no hubo ningún tipo de violencia fueron erróneas las profecías de Jeremías o están todavía por cumplirse en el año 626 antes de Cristo Jeremías es llamado a ser profeta y durante más de 40 años advierte de la destrucción de Jerusalén a manos de Babilonia durante este tiempo Jeremías es ridiculizado y criticado pero la historia le da la razón en el tercer año del reinado de Joaquín rey de Judea el rey de Babilonia Nabucodonosor atacará Jerusalén Babilonia lanza a su ejército sobre Judea derrotándola y destruyendo el templo de Jerusalén en el año 586 tras la conquista los babilonios permiten a Jeremías que se quede en el país para evitar la esclavitud a perpetuidad pero el profeta Daniel no tiene tanta suerte Daniel era un prisionero de guerra judío que fue deportado después de la conquista de Jerusalén en el año 587 la historia nos dice que Daniel era miembro de la familia real y que fue incluido en un programa de entrenamiento que convertía en ayudantes a jóvenes prisioneros de guerra para muchos Daniel era algo más que un simple prisionero Daniel era el intérprete de los sueños y por eso era considerado un hombre de gran sabiduría interpretó los sueños del propio rey Nabucodonosor lo cual está recogido en el segundo capítulo del libro de Daniel se cuenta una historia maravillosa sobre el emperador Nabucodonosor al parecer el emperador tuvo una pesadilla y al despertar a la mañana siguiente llamó a los sabios de palacio y les dijo necesito que interpretéis el sueño que he tenido me mortifica tras la insistencia del rey sus consejeros se arrodillaron ante él y le dijeron oh rey bienaventurado cuéntanos tu sueño y lo interpretaremos para ti sin embargo el rey Nabucodonosor no daba detalles sobre su sueño para que le demostraran su poder profético Nabucodonosor les pidió que fueran ellos quienes le dieran los detalles a él y se lo explicaran después al leer este pasaje podemos imaginar el sudor emanando de la frente de los sabios al escuchar tal exigencia por favor emperador nuestro le decían nadie nos ha pedido nunca algo así cuéntanos tu sueño y te diremos lo que significa y Nabucodonosor enfadado contestó solo queréis ganar dinero que les corten la cabeza y se los llevaron Daniel y sus amigos también fueron expulsados y cuando le explicaron a Daniel el motivo de su expulsión él dijo dadme una oportunidad a mí después entró en la cámara real y le contó al emperador el contenido de su sueño tú oh rey has visto y contemplado una imagen extraordinaria la cabeza de la imagen era de oro fino su pecho y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de cobre sus piernas eran de hierro sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla has visto que una piedra fue cortada sin manos y golpeó la imagen en los pies que eran de hierro y arcilla rompiéndola en pedazos aunque el relato no lo recoja el rey tuvo que quedarse impresionado porque no lo negó desconcertado el rey guardó silencio y esperó a escuchar la interpretación de daniel daniel continuó diciendo este o rey es el significado de tu sueño la cabeza de oro eres tú y después de ti viene otro de menos valor de plata y detrás de ese vendrá alguien de bronce por último llegará una época de inestabilidad ya que el hierro y la arcilla no pueden amalgamarse entonces el reino de dios destrozará la estatua y pondrá fin al régimen que será arrastrado por los vientos de la historia daniel manifestó que sobrevendrían cuatro imperios universales hasta el fin del mundo y eso es lo que ha pasado babilonia los persas y los medos grecia y roma lo más interesante es que el imperio romano se dividió en dos lo que está simbolizado por las dos piernas pero lo más interesante de todo es que este prisionero judío se atreve a decir a Nabucodonosor el gran rey el gran conquistador que su régimen se mantendrá un tiempo pero que perecerá y sin embargo daniel es recompensado y pasa a ser uno de los principales consejeros del emperador es un relato fascinante 60 años después de la profecía de daniel sobre el rey Nabucodonosor cae babilonia pero cuando su corazón se sintió aliviado y su mente se llenó de orgullo fue depuesto de su trono real y toda la gloria le fue arrebatada durante más de 2000 años estudiosos académicos y religiosos han ponderado el auténtico significado de las profecías de babilonia aquel glorioso reino se acercaba a su final los profetas hebreos isaías daniel y jeremías vaticinaron todos ellos la caída de babilonia pero y si la predicción sobre el final de babilonia tuviera lugar 2000 años después en el libro de las revelaciones se encuentra uno de los pasajes más temibles de la biblia por ello las plagas vendrán todas juntas la muerte el dolor y el hambre y esta arderá completamente bajo el fuego porque severo es el señor dios que la juzga en el libro de las revelaciones se observa esta chispa de mesianismo apocalíptico que también pertenece al judaísmo del segundo templo este tipo de expresiones son las que dan impulso a algunos de los grupos evangélicos que buscan las palabras de los profetas como pistas de algún suceso los estudios debaten sobre si el libro de las revelaciones se refiere a babilonia como ciudad o en sentido metafórico un enigmático pasaje habla de babilonia la prostituta y sobre su frente había escrito un nombre misterio babilonia la grande la madre de las rameras y los pecados de la tierra a causa de los ejércitos de nabuconodosor que destruyeron la ciudad babilonia se convirtió en símbolo de maldad y así imperios posteriores fueron llamados babilonia por los judíos babilonia representa la rebelión contra dios la idolatría y la herejía y también representa los deseos humanos de dominio sobre su prójimo muchos estudiosos creen que en las revelaciones la palabra babilonia alude a la antigua roma no al imperio de nabucodonosor un pasaje del libro parece referirse expresamente a roma y aquí está la mente que tiene sabiduría las siete cabezas son siete montañas sobre las que se asienta la mujer en la extrapolación que se hace del libro de las revelaciones al nuevo testamento se advierte claramente que se refiere al imperio romano sobre todo en el capítulo 18 donde se habla de babilonia la prostituta esto es así porque cuando el imperio romano empezó a perseguir a los cristianos fue considerado como la viva imagen del mal que amenazaba los propósitos de dios aunque roma era conocida como la ciudad de las siete colinas los expertos no coinciden en su interpretación el libro de las revelaciones nos presenta la ciudad de babilonia en conexión con roma en ese contexto se habla de siete cabezas o siete montañas que son símbolo de siete reyes así que no se trata de siete montañas ni de las siete colinas de roma sino de siete reyes sin embargo otros especialistas afirman que en realidad se refiere a la antigua babilonia yo no creo que los profetas bíblicos de la época de babilonia se refiriesen a un régimen de siglos posteriores debemos tratar de hacer historia con seriedad y eso implica leer a los profetas con gran detenimiento pero situándolos en su tiempo al margen de cuando o donde estuviera dicha babilonia los conflictos acaecidos en la región a partir del siglo XX han aumentado el interés por estas profecías el hecho de sentirse atraído por las profecías bíblicas no es malo a mi me interesan así como sus circunstancias y su contenido el problema surge cuando las profecías se convierten en obsesión a la gente le gustan porque predicen el futuro de hecho el libro de las revelaciones solo tiene sentido si lo tomamos al pie de la letra salvo alguna variante y reconocemos que es una predicción sobre hechos que pueden suceder un poderoso ángel levantó una piedra tan grande como una piedra de molino y la arrojó al mar diciendo con esta violencia será destruida Babilonia la gran ciudad y ya no será encontrada jamás si esta parte de la profecía está aún por cumplirse entonces Babilonia tendría que ser reconstruida para sufrir el destino vaticinado por los profetas más de 2600 años después de su caída Saddam Hussein quiso ser el hombre que reconstruyera Babilonia Saddam Hussein ascendió al poder en 1979 un año más tarde inició la guerra contra Irán y empezó la reconstrucción de Babilonia en 1987 se terminó una parte del palacio de Nabucodonosor y muchos templos de la zona así como el teatro levantado por Alejandro el Grande y sus sucesores un año después había construido tres colinas gigantes que encuadraban la ciudad de Babilonia dijo Nabucodonosor tenía un palacio en Babilonia yo tengo a Babilonia en mi palacio esto da idea de la forma de pensar de Saddam Hussein parecía evidente que Saddam quería seguir los pasos del rey Nabucodonosor Nabucodonosor había construido la mayor parte de la ciudad original y estampado su nombre en los ladrillos con una leyenda que indicaba que él era su constructor Saddam Hussein excavó para buscar los cimientos de los antiguos edificios limpió la zona y empezó a construir directamente sobre esos cimientos originales sustituyó el nombre antiguo por el suyo e incluso utilizó la misma leyenda no en escritura cuneiforme sino en árabe decía yo Saddam Hussein estoy reconstruyendo esta ciudad la reconstrucción de la ciudad de Babilonia conducirá a las visiones más apocalípticas del libro de las revelaciones y al fin del mundo el argumento sobre el fin de los tiempos consiste en que Dios dio comienzo al mundo y por tanto será Dios quien le ponga fin así como hubo un primer día habrá también uno último la tierra será destruida los hombres se adelantarán para ser juzgados los justos serán recompensados y los perversos castigados algunos creen que este fin del mundo encaja con las profecías sobre Babilonia el Irak moderno e incluso con la guerra nuclear en el libro de las revelaciones se explican se explican los terribles acontecimientos del juicio final y mucha gente se refiere a él al hablar de ciertos horrores y desastres provocados por ataques nucleares y cosas así muchos tienen que se usen armas nucleares en Oriente Medio para mucha gente son ese tipo de armas las que podrían producir el conflicto final en el libro de las revelaciones se habla de dos ángeles o demonios atados sobre el río Éufrates se sabe que ese es el territorio correspondiente a Babilonia en Irak en el libro se dice que cuando sean liberados caerán sobre la tierra y matarán a 300 millones de personas ante eso uno se pregunta cómo puede suceder algo así cómo dos espíritus demoníacos pueden matar a 300 millones con esas cifras tiene que ser una guerra nuclear a pesar de las teorías sobre un holocausto nuclear en un futuro próximo militares y religiosos se mantienen escépticos yo no veo a Estados Unidos usando armas nucleares en esa región y por ahora Irak no tiene capacidad para fabricarlas así que no comparto esta idea yo pienso que se refiere más bien a juicios sobrenaturales a juicios que proceden de Dios desde los tiempos bíblicos existe el debate de si aquellas profecías se aplicarían sólo a la época en que fueron escritas o si podrían referirse también al presente en la actualidad se están analizando las obras de los profetas Isaías Jeremías y Daniel para ver si las profecías sobre Babilonia podrían ser relevantes hoy se busca el significado en los profetas hebreos y se mira hacia la época en que Dios hablaba directamente a su pueblo sobre su recto proceder y la soberanía de la nación pero existe una relación entre los acontecimientos actuales y las antiguas profecías Dios habla a los profetas y ellos transmiten sus palabras para salvar a la humanidad así que más que profecías sobre el futuro son advertencias mirad lo que Dios les hizo a ellos ¿podría ser que la Babilonia sentenciada por los profetas fuese la Irak moderna? al igual que con la guerra del golfo de 1991 en Irak existen paralelismos entre las profecías de Babilonia y la segunda guerra del golfo 20 de marzo de 2003 sur de Irak la segunda coalición de fuerzas militares estadounidenses entra en el país al frente de la operación libertad iraquí en su discurso el presidente George W. Bush se inspiró en los profetas porque me levantaré contra ellos dijo el señor de las multitudes y destruiré el nombre de Babilonia sus murallas al hijo y al sobrino dijo el señor algunos expertos alegan que este pasaje conecta con la caída de Saddam Hussein y sus dos hijos Uday y Husay lo más curioso es que los hijos de Saddam Hussein tenían la misma cabeza que su padre eran unos descerebrados y al mismo tiempo eran igual de predecibles que él y sorprendentemente esto coincide con las palabras del profeta Isaías ambos murieron el 22 de julio de 2003 en un tiroteo contra el ejército estadounidense en una residencia del extremo norte de Mosul Irak otra profecía encontrada en Isaías capítulo 21 versículo 9 parece predecir la caída de Saddam Hussein y han arrojado a tierra todas las imágenes esculpidas de su Dios el 9 de abril de 2003 en la plaza Fardos una gran estatua de Saddam Hussein fue derribada con ayuda de los soldados estadounidenses pero no todos coinciden en que se trate del cumplimiento de la profecía me parece exagerada esa comparación con la caída de la estatua de Saddam Hussein intentar utilizar las profecías hasta ese punto puede resultar peligroso algunos estudiosos creen que además de profetizar sobre el destino de Saddam y su familia Isaías pudo profetizar sobre las armas de las guerras de Irak y aquí llega una cuadriga con una pareja de hombres a caballo y uno contestó diciendo Babilonia ha caído ha caído al ver los carros de combate Abrams y los sorprendentes movimientos bélicos me apresuré a leer las escrituras concretamente el pasaje de la cuadriga descrita por Isaías evidentemente él no podía saber que eran carros de combate Abrams así que intentó describirlo con sus palabras se trata de una descripción metafórica de lo que vio pero no cabe duda de que estos carros Abrams representan a la perfección lo que predijo Isaías los carros de combate M1 A1 fueron los caballos de batalla de la segunda guerra contra Irak el Abrams M1 es el carro de combate más sofisticado que existe tiene un cañón de 120 milímetros con una gran potencia de fuego y puede destruir cualquier carro ¿se refería Isaías a un carro de este tipo? la imaginería sobre carros es muy significativa los carros eran una de las armas más temibles de la época antigua eran la plataforma móvil usada por egipcios asidios y babilonios para hacer fuego contra el enemigo sin embargo me parece arriesgado asumir que la referencia a un carro un arma terrible de los tiempos bíblicos implique automáticamente la referencia a un arma del futuro ese es un paso muy peligroso porque se termina justificando el uso de alguno de los inventos más espantosos de nuestro tiempo por otra parte algunos creen que la detención de Saddam se predijo en el libro de Daniel a la misma hora se cumplió la amenaza sobre Nabucodonosor quien fue apartado de los hombres y comió hierba como los bueyes su cuerpo se mojó con el rocío del cielo y sus cabellos se convirtieron en plumas de águila y sus uñas en garras una de las profecías de Daniel decía que Nabucodonosor acabaría volviéndose loco y buscaría refugio en el campo según Daniel ese hombre perdería su imperio huiría para salvar la vida y terminaría completamente desorientado una predicción interesante y fue precisamente eso lo que le ocurrió a Saddam Hussein tuvo que huir y acabó escondido en una cueva completamente perdido del mundo no hay diferencia el 13 de diciembre de 2003 Saddam Hussein fue capturado cuando un delator condujo a los soldados americanos hasta un pequeño agujero bajo tierra cerca de Tikrit la ciudad natal del ex líder no obstante todavía hoy se desconocen las auténticas intenciones de las profecías actualmente ante acontecimientos importantes la gente trata de buscar una explicación divina para ellos porque busca a un responsable y si miran directamente hacia Dios se convierte en una posibilidad hay gente que se ha dedicado a leer el libro de las revelaciones y el libro de Daniel ambos de contenido apocalíptico y a extrapolar determinados pasajes a la actualidad en definitiva crean sus pronósticos a partir de la literatura si por ejemplo consideramos que las profecías de Jeremías se refieren única y exclusivamente a las gentes de su tiempo ¿qué significado tendrían entonces esas profecías para nosotros en la actualidad? la gente debe saber que el libro de las revelaciones no puede ser interpretado en función de las noticias publicadas en los medios ¿es posible que el destino de una futura Babilonia fuera escrito hace miles de años? y soltaron a los cuatro ángeles que se habían preparado durante una hora y un día y un mes y un año para matar a la tercera parte de los hombres las profecías de las revelaciones describen una guerra nuclear en Babilonia se refieren a un momento de la historia en que los hombres serán asesinados en masa y de un tiempo en que la tercera parte de la tierra será destruida y eso solo puede provocarlo un ataque nuclear es probable que seamos testigos de un desastre más grave y más peligroso de lo que nadie pueda imaginar y seguramente ocurra antes de lo que pensamos en nuestra época actual no hay un concepto claro de lo que es una profecía porque en realidad los profetas no hacían predicciones sobre nuestra época su mensaje iba dirigido en primer término a sus contemporáneos y a menudo ese mensaje puede tener alguna relevancia para nosotros ahora pero eso no es lo mismo que decir que cuando los profetas hablaron pensaban concretamente en los años 2005 o 2006 era un profeta muy instruido y conocedor de su entorno quizá procedía de alguna familia real de Judea Isaías habla al pueblo de Judea y lo hace en un periodo en el que este reino corre un gran peligro internacional Judea judea el reino del sur y su capital Jerusalén estaban amenazadas por el imperio asirio en la mesopotamia septentrional habiendo sido testigos de la invasión y desaparición del reino del norte en el año 721 muchos israelitas del sur temblaban ante la llegada inminente de los asirios a Jerusalén los asirios aplastaban a quien se encontrasen en su camino y tanto Judea como Jerusalén eran conscientes de lo ocurrido a los sumerios solo 100 años atrás Isaías aseguró que a Judea le aguardaba la misma suerte que a Israel llegará el día en que todo lo que forma tu hogar y lo que tu padre hubo almacenado hasta este día será llevado a Babilonia nada quedará ha dicho el Señor Isaías era descendiente de David y tenía acceso a la corte real de Jerusalén también defendía a Israel y a Judea contra los reinos vecinos y de pronto vaticina que los habitantes de Judea serán llevados en cautividad a Babilonia 150 años después de haberlo predicho Isaías el exilio tiene lugar es el año 596 antes de Cristo en consecuencia mi pueblo es hecho prisionero porque es ignorante los hombres honorables padecen hambre y la multitud muere de sed le dice a su pueblo experimentaréis el aguijón de ese imperio llamado Babilonia pero luego cambia y en el mensaje a la nación dice y a propósito Babilonia también tú experimentarás el mismo aguijón de la mano del Señor Isaías habló muchas veces sobre la destrucción de Babilonia porque ésta tenía un gran poder en aquella época pero dijo que sería una herramienta de la que se serviría Dios para imponer la humanidad entre los hijos de Israel y según Isaías Babilonia sufrirá tanto como sufrirá y 26 siglos después del profetismo de Jeremías sus palabras parecen hacerse realidad sabed que enviaré a Babilonia una alianza de grandes pueblos del norte y todos se unirán para luchar contra ella algunos creen que esos pueblos se refieren a la coalición formada contra Irak la coalición estaba compuesta por naciones de todo el mundo su objetivo era derrotar a Saddam Hussein y echarlo de Kuwait para evitar así que se apoderara del petróleo a esta parte de la tierra llegaron ejércitos de todo el mundo tal y como se describe en la Biblia que llegará el fin del mundo ¿es posible que la guerra del siglo XX en Irak sea la representación en la antigua Babilonia de una profecía bíblica? la zona de Babilonia es decir la tierra que antiguamente constituía los imperios de Sumer y Akkad es el Irak meridional de hoy Babilonia se encuentra a 80 kilómetros al sur de la actual capital de Irak a las afueras de la moderna ciudad de Bagdad se hallan las ruinas de la que en su tiempo fue declarada una de las siete maravillas del mundo los famosos jardines colgantes de Babilonia cualquiera que visite el museo de Berlín y vea la puerta de Isthar quedará impresionado por el increíble efecto de sus azulejos azules el color de la puerta de Isthar Babilonia tuvo que ser un lugar magnífico la historia de Babilonia está plagada de guerras sangrientas y crueles reyes desde sus inicios en 1764 antes de Cristo con Hammurabi hasta su caída en el año 539 antes de Cristo el destino de Babilonia ha sido objetivo de muchas profecías entre el año 800 y el 400 los profetas del antiguo testamento la mencionan en más de 60 ocasiones la Biblia es el libro con mayor número de profecías que existe de las cuales casi el 70% se han hecho realidad la antigua ciudad iraquí de Babilonia es legendaria pero a lo largo de la historia los profetas habían anticipado su destrucción desde el punto de vista divino Babilonia era el enemigo público número uno profetizó Jeremías la guerra en Irak a esta parte de la tierra llegaron ejércitos de todo el mundo tal y como se describe en la Biblia la llegada del fin del mundo profetizó Isaías el encubrimiento y la caída de Saddam Hussein es posible que el libro de las revelaciones predijera el fin del mundo las profecías de la revelación describen una guerra nuclear en la ciudad de Babilonia a continuación las profecías de Irak porque desde el norte acudirá un pueblo para enfrentarse a ella asolará su tierra y nadie podrá ya habitarla 2 de agosto de 1990 Irak invade Kuwait y se desencadena una grave crisis en el Golfo Pérsico 7 de agosto de 1990 230.000 soldados estadounidenses llegan a Arabia Saudita y se preparan para la guerra en la frontera Kuwaití ¿predijo el profeta Isaías estos hechos hace más de 2.500 años? vienen de lejana tierra de lo postrero de los cielos el Señor y las armas de su furia para destruir toda la tierra a primera hora del día 17 de enero de 1991 da comienzo la operación tormenta del desierto es algo asombroso es un libro sobre hechos históricos y sobre predicciones que a lo largo de la historia se han ido cumpliendo es verdaderamente enigmático muchas de las profecías de Babilonia se refieren a uno de los gobernantes del país más poderosos el rey Nabucodonosor II mientras la palabra estaba en boca del rey se oyó una voz desde el cielo que decía oh rey Nabucodonosor a ti te hablo el rey no se apartará de ti Nabucodonosor heredó el trono del imperio babilonio de parte de su padre quien fue su auténtico fundador y una vez en el trono el nuevo rey se dedicó a ampliar el área de influencia de Babilonia hasta hacer de ella un vasto imperio Nabucodonosor II reinó desde el año 605 hasta el 562 antes de Cristo demostró ser un consumado estratega y un experto militar ya que supo gobernar muy bien su imperio y construir una fabulosa ciudad por eso ha pasado a la historia como uno de los grandes conquistadores y como el mayor arquitecto de su siglo pero los relatos sobre la magnífica ciudad de Nabucodonosor se ven oscurecidos por la ferocidad y ambición del rey en el año 605 antes de Cristo durante el primer año de su reinado invadió el reino de Judea y su capital Jerusalén desterrando a una parte de su población a Babilonia en las transcripciones del propio Nabucodonosor se indica que capturó a todas las gentes de la región entera de Judea y el mismo afirma los obligue a sujetar las cestas de ladrillo y los puse a trabajar en los templos lo que nos hace pensar que los prisioneros de guerra realizaban trabajos forzados el reinado de Nabucodonosor sobre Judea terminará pronto tal y como presagia el augurio de dos profetas del antiguo testamento Isaías y Jeremías ambos tuvieron visiones de la caída de Babilonia el primero fue Isaías debes difundir estas palabras contra el rey de Babilonia y proclamar como terminó la opresión como terminó la ciudad dorada en el siglo séptimo más de cien años después de que Isaías pronunciara sus profecías es Jeremías quien empieza a recibir los mensajes divinos sucederá que la nación y el reino no servirán al mismo Nabucodonosor rey de Babilonia yo castigaré a esa nación en el año 539 antes de Cristo Babilonia cae ante Ciro el Grande cumpliéndose así las profecías de Isaías y Jeremías Ciro el Grande fue el gran gobernante del imperio persa y derrotó a los babilonios de forma aplastante algunos relatos dicen dicen que los babilonios estaban celebrando su gran fiesta de año nuevo y estando borrachos los persas se aprovecharon de la situación para atacar y apoderarse de la ciudad pero según el historiador griego Herodoto las fuerzas persas embalsaron el río soltaron el agua sobre los muros de Babilonia y de esta forma entraron en la ciudad cuando los habitantes despertaron de su embriaguez a la mañana siguiente Ciro ya ejercía el control en la actualidad muchos estudiosos y académicos siguen manteniendo discusiones sobre las profecías bíblicas para dilucidar si estas se referían a su época o más bien a una Babilonia futura la polémica se sitúa entre exegesis y exégesis exégesis quiere decir sacar el significado real del texto exégesis tiene connotación negativa porque quiere decir leer en el texto lo que uno desea leer por tanto podía acabar en censura si la interpretación no gusta al autor al que le denomina eisegeta todo el mundo cae un poco en la eisegesis porque nosotros leemos con ojos de nuestro tiempo hace casi 3000 años los profetas judíos difundieron entre su pueblo mensajes que hablaban de su mayor enemigo Babilonia el primero en vaticinar el futuro de Babilonia fue el profeta Isaías a finales del siglo octavo antes de Cristo el yugo de Babilonia que vio Isaías hijo de Amoz Isaías Gracias.